Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Mira, esto desde mi perspectiva, y bueno, ya sumo la responsabilidad que debo decir, allí se ha presentado desde mediados del mes de marzo de este año, una coyuntura política en Venezuela que nos está dando algunos indicios de un nuevo desarrollo hacia los caminos de la violencia. Hay una hoja de ruta de agresión imperialista de manera directa, tomando como excusa los hechos, estos hechos de la frontera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han dicho claramente que no pueden contar primero con los inestos representantes de la burguesía tradicional por allá y de Colombia, y en segundo lugar, con los lacayos, los pocos que quedan acá en Venezuela. Entonces, ¿qué interesa? Hay que preguntarse. ¿Qué intereses defienden las personas que atacaron? ¿Será que las personas que atacaron fueron con escardillas, con chícoras, con fertilizantes, que fueron a promover y a proteger a los campesinos de la zona? ¿Será que fueron a proteger y darles vías de solución a los comuneros pobres de la región, a los obreros agrícolas, a los pescadores de la zona? No, no es por el contrario. ¿Verdad? Fíjate que desde el punto de vista militar tiene algunos enfoques, tiene algunos enfoques tanto en lo estratégico y en lo táctico. En lo estratégico, fíjate tú, ese grupo que están allí, y hay que identificar a los autores, hay que identificar a los autores y al presidente Chávez, dice, sean quien sean, quienes hayan sido, que estén en el territorio de Venezuela, deben ser expulsados por ejercicio de la soberanía y la integridad territorial consagrados acá en la Constitución. ¿Verdad? Nadie ha dicho, nadie ha dicho que esas grupos han ido a defender al interés de los necesitados. Nadie lo ha dicho. Por lo menos la derecha no lo ha dicho. ¿Verdad? Por ejemplo, los grupos y su gente armada y armada ya tampoco. En ningún momento pierden. No ha habido, si no recuerdo por ahí, hay un video de un frente de Rafal, E.P., de otra región. ¿Tú crees que son revolucionarios quienes vayan a saquear o que utilicen el territorio de un Estado para servirle la mesa como un corredor que le garantice el suministro de quien más produce droga en el mundo a quien más consume en todo el planeta? Hoy, los indicadores de producción de Colombia en materia de estupefaciente y droga superan el 75% de lo que se consume en todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista militar, si esa es una región que se ubicaron en una región fronteriza entre Colombia, la localidad de Arauquita, y Venezuela, en la localidad de La Victoria, ¿verdad? Y se genera un enfrentamiento en Venezuela. Entonces, ¿por qué no atacan a las fuerzas policiales de Colombia o a las bases militares de los Estados Unidos que están ahí? Es un revolucionario. Es que sí atacan al diánsito venezolano.